Saludos a los espectadores que nos estarán viendo desde todos los rincones del mundo Parece que todo comenzará en breves instantes Los jugadores abandonarán el túnel de vestuarios de un momento a otro En el césped estarán Atlético de Madrid y el Getafe Les habla Carlos Martínez Y a mi lado tengo a una auténtica enciclopedia viviente del fútbol Julio Maldonado, Maldini Gracias por tus palabras Carlos Ya estoy disfrutando de este ambiente previo al inicio del partido Vamos a ver que onces han decidido alinear los técnicos Comienza el encuentro Correa Más hacia el costado El corte ha sido crucial, se veía que esa jugada tenía mucho peligro Buen balón al área Han acabado arrinconados en esa parcela del campo y sin muchas ideas para saber salir de ella El portero la manda lejos Los atacantes tenían varias opciones, pero él se ha ocupado de anularlas todas Abre el juego a la banda Usó el balón al área, pero no encontró remate No, esa pelota no va a llegar a ninguna parte Balón largo del portero Qué buen corte Estuvo listo y evitó el peligro Coque La juega arriba en largo El esférico vuelve de nuevo a los pies del guardameta Estefan Mitrovic Y busca jugar con la línea de ataque Savic La pone desde lejos La desliza a través de la defensa ¡La pone! Sí, está disculpándose por lo bajini Sabe que ese balón no se le puede poner a nadie Y menos a un compañero Y ahí está el destinatario de ese pase Correa Balón directo a la banda Hombre, con la cantidad de jugadores que había en el área Dar un pase así Podría haber hecho mucho más, seguro que se están lamentando Salió Va a ser saque de banda Balón arriba Conseguirá recibir ese balón Busca una fisura en la línea defensiva Consiguen despejar Prueba el pase al hueco con toda la intención Sin duda, hoy se están imponiendo los defensas y las líneas medias La desliza a través de la defensa Gol del Atlético de Madrid Y marcan el primer gol Y marcan el primer gol Y se rompió el candado 1-0 Se han quitado algo de presión Pero no tienen que bajar la intensidad Un balón largo buscando amplitud Goke Vuelca el juego a la banda derecha Esa era una jugada peligrosa Pero ahí estaba él Para apagar el incendio Pelotazo en largo Tiene que probar algo distinto para llegar arriba Cambia el juego hacia... Correa Despeja sin contemplaciones Eso está muy lejos Ha sido una gran jugada Finalizada con un disparo con gran intención Debía haber sido gol Pelotazo en largo Hacia adelante Vuelca hacia la derecha Balón al carril No, demasiado fuerte Ese balón a punto estuvo de darles un disgusto Y la lanza en largo Hoy están que lo bordan todo Intratables arriba Intratables abajo La cuelga rápido Correa Busca liarla en esa banda derecha Centro al área Gran salto Pero no ha podido dirigir el cabezazo El Getafe Ha mostrado bastantes carencias en la banda Y además los centrales tampoco han estado nada bien Se ha librado de una buena me parece Consigue imponer su físico Y acaba ganando el balón ¡Dispara! La pone arriba rápidamente Correa Autor de una asistencia de gol Balón raso al hueco Tenían superioridad numérica Pero aún así no lo han aprovechado ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! Morata ¿Qué está haciendo de las suyas por la derecha? A saber lo que trama Correa Retrasa el balón para volver a empezar A ver quién aparece para recibirla Gran fuego de toque Hay claro contacto Y por tanto falta Intenta superar la defensa por bajo Correa Progresa por la banda derecha A ver qué se inventa ahora Un pase realmente fuerte hacia arriba Intenta colar ese balón Centra No creo que pase nada Si digo que el centro No ha sido bueno La pone en largo Y ahí está el destinatario De ese pase Correa Se va arriba Intenta jugarla en largo Pero el envío es de todo menos preciso Prueba el pase al hueco Con toda la intención Balón por alto Entre líneas Abre el juego A las bandas Pelotazo en largo Hacia adelante La desliza a través de la defensa Busca una fisura en la línea defensiva La ocasión no era mala Le ha faltado conectar con su compañero Por ahí no tiene nada que hacer Nada Intenta superar la defensa por bajo Un nuevo envío Han desperdiciado un buen contraataque Termina el primer tiempo Y los jugadores se van hacia los vestuarios Hay que ordenar tácticas e ideas Este equipo ha marcado el ritmo del partido Sus jugadores se han entendido muy bien Vuelven bien el balón Los pasos llegan a su destino Y a nadie le asusta disparar además Un solo gol de diferencia entre ambos equipos La segunda parte comienza en este momento El Atlético de Madrid va en cabeza por ahora El resultado es 1-0 Centro a la olla Retrasa la bola Aprovecha el hueco en la banda Menudo disparo Buena intervención del guardameta Hombre no ha sido una parada como cualquier otra Eso te lo aseguro Se le va buscando el remate Gol Balón adentro Ese tanto subirá al marcador Yo tenía la sensación de que podía pasar esto Gran córner y buen cabezazo Han demostrado fuerza y temple para marcar Muy bien jugado Saque de centro con empate Y vuelta a empezar Bueno un partido de asunto Maydaka ¿Verdad? Eso es así Irán a por el gol de la victoria O defenderán el resultado Vamos a ver Qué bien la ha peleado Se ha quedado con la pelota Y la juega la banda La recibe Griezmann Recibe el balón A ver qué inventa ahora Esa pérdida ha podido costarles muy cara Por esa presión asfixiante a la que ha sometido al rival Le ha dado sus frutos al final Un gran esfuerzo Se intuye que van a por el partido Ha sido una ocasión clarísima Balón raso al hueco Nueva suerte ¡Qué genialidad de Griezmann! Y vuelven a romper la igualdad Después del descanso Es que no hay que complicarse mucho la vida Para saber quién ha marcado Hombre No se puede esperar menos de un jugador con esa clase Pues ahí está Esto es lo que tiene perder la pelota en el centro del campo Hombre Un mal pase puede acabar en un robo de balón Y gol rapidísimo Es justo lo que ha pasado Muy buen ejemplo de fútbol de contragolpe Muy bien jugado por parte de Griezmann Consiguen ponerse en franquicia Con un gol de diferencia Crónica de una pérdida de balón anunciada Se podía leer el título desde el inicio Parece que sí Que hay contacto Busca una fisura en la línea defensiva Y abre la banda La pelota traspasó la línea Prueba el pase al hueco con toda la intención Pelotazo en largo Correa Qué buen corte Justo, justo lo que necesitaban Están apostando claramente por abrir el juego Sí, y no hay mejor forma de romper una defensa Que usar toda la anchura del campo Así logras descolocarla Creas espacios Eso es muy importante Interviene Y la para El portero aquí le ha salvado totalmente la papeleta a la defensa Correa Quiere jugarla rápido hacia adelante La envía al área El Getafe Está manteniendo al otro equipo A un pasito de distancia Sí, y el motivo es que tienen mucho miedo De que les ganen la espalda Ese es el motivo yo creo Saben que llevan mucho peligro Con gente tan rápida Solo necesitan un pase decente Para meterte en apuros Coque Se ha dejado el alma Para llegar a esa pelota Pero al final No ha tenido opción de remate No hay duda De que a este hombre Lo tienen en el punto de mira No es ninguna sorpresa Si quieres que te quede encima Todo el equipo Solo tienes que animarlos Con un gol Consiguen Mandarla lejos Balón templado Se lanza al ataque La desliza a través de la defensa ¡Qué buen control! ¡Va por el gol! El Atlético de Madrid Aún no ha movido el banquillo Intenta colar ese balón Intenta superar la defensa por bajo ¡Buen balón! Eso demuestra lo eficaces que son este tipo de asistencias Solo ha faltado una mejor finalización Le ha faltado poco para ampliar su cuenta goleadora Es sin duda el tipo de jugador que puede... Le tocan Y consigue sacar un libre directo ¡Qué pase! A ver qué tal la culminación ¡No! ¡No ve puerta! Se ha ido por muy poquito Muy cerquita del palo Pero en cualquier caso Me parece a mí que tiene que estar satisfecho Opta por jugarla más allá del centro del campo A ver si consiguen dominar El juego de alguna forma ¡Centro medido! Poco podían hacer tras ese centro El Atlético de Madrid Trata de crear juego ¡Coke! Va a tener que hacerlo solo Avanza con decisión Lanzamiento de falta para... El Getafe El árbitro decide no sancionarlo con Carculina Lo podría haber hecho perfectamente Disparo puerta El portero ha tenido que emplearse a fondo Ha calculado la perfección La altura de la pelota Aunque no por ello ha sido una parada fácil Gran intervención La controla Munir ¡Se va solo! ¡Gran trayazo! Griezmann Esa entrada Le ha costado la falta Bueno, ya sabía que sus acciones Le iban a acabar pasando factura Coque La pone en busca de un rematador La suelta Ha faltado precisión en ese envío Correa Necesitaban que alguien los frenara como agua de mayo Coque El Atlético de Madrid trata de buscar esa chispa Griezmann La pone desde atrás Y la juega al hueco Tenían superioridad numérica Pero aún así no la han aprovechado La pone en largo Balón al carril Encuentra Viena Griezmann Busca a los hombres de delante Munir Puede tener ocasión si llega al centro Se veía venir Los defensas desde luego también lo vieron A kilómetros Va a producirse una sustitución O al menos eso parece desde aquí La verdad En los últimos minutos estaba bastante desaparecido Así que el técnico para mí ha hecho bien Pasa hacia el costado La recibe Griezmann Puede buscar a un compañero dentro del área Consigue imponer su físico Y acaba ganando el balón Perfecta esa entrada El Atlético de Madrid Tendrá que aguantar contra viento y marea Durante unos minutos Entramos en el tiempo de descuento Tiene espacio para tirar a puerta Toque La controla Munir La defensa está siempre en peligro De verse superada por un pase de este tipo Espero que esto le sirva para concentrarse más Hizo sonar el silbato El partido terminó Ha ganado el que más ha creído en la victoria Gran pelea de principio a fin Pero solo gana uno Hoy han tirado de repertorio de centro Desde la banda Uno y otro Desde la banda Centros permanentes Es una buena solución Cuando resulta imposible Como hoy Generar espacios por el centro Ahora bien Le digo una cosa No sirve de nada recurrir a los balones en largo Si uno no cuenta con un buen jugador Que consiga transformar las ocasiones Así acabamos el partido de hoy Solo me queda dar Las gracias a Julio Maldonado Maldini Las gracias a Julio Maldonado